El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí informó que funcionarios del Fondem estuvieron en la isla y hay más de tres millones de pesos para la pavimentación de la entrada principal de las fincas de Cozumel y están agilizando los trámites para que se inicien los trabajos antes que desaparezca por completo el Fondem. Respecto a la promesa que han hecho directivos del partido Morena a nivel estatal que cuentan con 20 millones de pesos para las fincas, dijo que es bienvenido el recurso. Sí, la tenemos contemplada esa no para bachar, esa para pavimentar porque el daño es bastante grande, pero tenemos autoridades del gobierno federal que vinieron y que quieren aplicar recursos de Fondem en esa vía. Estamos estudiando cuándo se aplicarían esos fondos porque si se van hasta el año pasado pues eso es inadmisible, tenemos que dar una solución ahí de manera más pronta. Entonces estamos hablando con las autoridades del Fondem, si no me equivoco es un poco más de 3 millones de pesos lo que el Fondem presupuesto para toda esa área. Porque moriristas han prometido ya que tienen 20 millones de pesos para pavimentar toda la hectárea o invertirlo en electricidad o en agua. ¿De quién? Moriristas a nivel estatal que van a prometer a la gente. Pues encantado, encantado, me encantaría ver más apoyo del gobierno federal, yo feliz de ver que nos apoyen más y sobre todo fincas, me encantaría ver eso. Pues prácticamente aprobado del lado de la autoridad del Fondem, el problema estamos viendo el tiempo, el gran tema que ha sido con los recortes que se ha hecho el Fondem y ya con su desaparición para el 2021, es que no se ejecutan de manera pronta. Entonces, pues bueno, ese sería un serio problema para todos los habitantes de las fincas, tener que esperarnos hasta, no sé, marzo, abril, sería demasiado. Y si no nosotros, pues obviamente meterlo como área de pavimentación a más tardar en enero. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo. Gracias por ver el video.